Vengan a vernos aquí en Domaguilfoyota en Katy, donde tenemos muchos especiales, estamos abiertos 6 días a la semana de 9 de la mañana a 9 de la noche. Aquí el manager de las ventas, el señor Ricky, es el que le va a ayudar a que usted salga manejándonos. ¿Cuáles especiales tenemos? Así es Kelly, tenemos el 2013 Camry LA por tan solo $199 al mes por 36 meses, con tan solo $999 al firmar. También tenemos 8 modelos que tienen el cero de interés. Tenemos la nueva y redenseñada Toyota RAV4 por tan solo $259 al mes por 36 meses, con tan solo $2,269 al firmar. Ya saben, tenemos 0% de APR por 60 meses.